Si fueras a definir estos dos años de periodo del gobierno de la calle Pau, ¿cómo sería? Pero breve, no se me lo breve porque tenemos muchas preguntas. El centro, mucha desigualdad. O sea, Uruguay, 50% por arriba de las exportaciones del 2019 y un tercio más de Urices pobre. Es mucha desigualdad. Y nosotros estábamos medio convencidos que venía un proyecto que como modelo tiene esa característica de generar las condiciones, de que el mercado resuelva todo, y cuando el mercado resuelve todo, tensa la desigualdad. Vienen largos. Una chiquita. Nosotros, cuando estábamos en el gobierno, cada vez que presentabas un logro, el que fuera, mejora salario, mejora jubilación, bajó la pobreza, te decían, no, no, ustedes porque tienen viento de cola, las exportaciones. Están un 50% arriba de las exportaciones, de lo que estaban cuando gobernábamos nosotros. Menos salario, menos jubilaciones, menos inversión educativa, más pobreza infantil. Pero no decís, bueno, claramente hay un proyecto donde hay mucha gente que está haciendo plata a paladas, a paladas, ¿no? Decime quién, decime quién y repartimos algo. Bueno, pero fíjate, los depósitos de cuentas bancarias en el exterior de uruguayos y residentes están en niveles récord. Niveles récord. O sea, lo que tú quieres decir es que la plata que se hace a cabo de alguna manera, el capital, está todo en el exterior. O está recontra concentrada. El informe que hace a EBU dice, el más del 90% de los depósitos se incrementó en cuentas que son de arriba de un cuarto millón de dólares. O sea, no en el ahorro chiquito del que está juntando pesito por pesito para ver si puede comprarse un terreno. Perdón, ¿eso tiene algo que ver con lo que se hace el lavado de activos? También ese es un problema. O sea, se flexibilizaron las medidas del lavado de activos. Pero en términos generales, si la economía crece y los salarios bajan, hay más desigualdad. Perfecto.